Música Lo despertó el frío roce de su piel Pensaba que era un sueño sin voz Pero miró y allí tumbada estaba Hasta tuvo una fugaz erección Pero de pronto solió que había algo que no funcionaba Recordaba que la noche anterior Hizo una mezcla brutal de cocaína, cannabis y alcohol Se drogaba en la trastienda del bar Cuando de pronto una rubia con un vestido rojo apareció Poseía una figura ejemplar Como labrada por Nino Pisano con la ayuda de Satán Su cabello era la estrella polar Y descansaba sobre su trasero que parecía un tobogán Sin decirle nada su mano cogió Y lo sacó de aquel antro al callejón de atrás se lo llevó De repente y sin pararse a pensarlo Le agarró su cabeza afeitada y dulcemente lo besó El tiempo pasa y ves que nada cambia Nada que hacer Remando siempre en contra del viento Nada que hacer El agua en esta acequia viene turbia Nada que hacer Cada segundo parece más lento Su corazón bombeaba al cien por cien La sangre se agolpaba en su folla Mientras miraba como ella mamaba No recortaba cuando fue la última vez Que folló sin comprar el cuerpo en venta de alguna mujer Por la ventana penetraban la luz De una farola que parpadeaba y dejaba ver sus dos pechos Moviéndose al compás de Blackout Del Absolution de Muse Se los tocaba mirando hacia el techo Decía simplemente dame más Quiero verte gemir como en tu vida lo has hecho jamás Dejaba de pronto de respirar Para luego estallar en un orgasmo casi exponencial Perdió la cuenta de cuánto se echó Y de las rayas que volcó en su cuerpo ardiente como el sol Que a través de la persiana dejó ver Que la noche acabó Y de repente sus ojos cerró Nada que hacer El tiempo pasa y ves que nada cambia Nada que hacer Remando siempre en contra del viento Nada que hacer El agua en esta acequia viene turbia Nada que hacer Cada segundo parece más lento Desayuno un café solo con un trozo de pan Por más que lo intentaba no podía recordar Y encima de todo era difícil pensar Porque tenía una resaca que le impedia incluso caminar Aunque fuese un perturbado mental Jamás pasó por su cabeza una mujer maltratar Y por lo cual sabía que había entramado algún plan Para chuparle hasta la última gota de felicidad Ninguna pista pudo encontrar Aunque en verdad se la sudaba porque tenía ganas de matar Se metería en cada puto local Acribillando apuñaladas a cualquier cabrón sin vacilar Los que sepan algo van a cantar Porque si no por sus culos un cuchillo entero les meterá Será salvajemente brutal Y solamente parará cuando se canse del gatillo apretar Nada que hacer El tiempo pasa y ves que nada cambia Nada que hacer Remando siempre en contra del viento Nada que hacer El agua en esta sequía viene turbia Nada que hacer Cada segundo parece más lento Nada que hacer Que hacer Que hacer Que hacer Que hacer Que hacer Gracias.